Música Ya sé que tienes un corazón Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí me encontraste Se fue, se fue, y no vuelvo a más Y me dio igual que lo que sabe su mamá Que yo busqué, que me dé pasión Que también me voy a ganar en todo el juego Y te pido en mi corazón Y te pido en mi corazón Y te pido en mi corazón Porque ahora no, no, no ¡Gracias!